Punto 9, bienvenidos a Reporte Confidencial Radio, una hora para comprender lo que aconteció en la semana, todo lo que a través de Reporte Confidencial, nuestra página digital, hemos podido ir publicando de nuestro acontecer. Estaremos trabajando para ustedes, Ángel Chichicardoso en los controles, Ángel Lesma en la Gerencia General de la Emisora, y analizando la realidad de las situaciones, Bravo Llojatar Alonso, Gustavo Novoa y quien les habla, Carolina Arias. Reporte Confidencial Radio es una presentación de la unidad educativa Pablo Romero Villán, educación en el ahora para preparar el futuro. Bien, hoy estamos a sábado 4 de junio del año 2016, son las 9 y 10 minutos de la mañana y a esta hora comenzamos. Bien, comenzamos a revisar lo que ha sido noticia en las últimas horas. Hoy nuestro amigo Braulio Jatar, por la circunstancia que sabemos sus amigos, el fallecimiento de su madre esta mañana, no estará directamente con nosotros en la estación, estará acompañándonos obviamente, pero vía telefónica. Braulio, buenos días. Buenos días, Carolina, para ti, para Gustavo. Bueno, agradecidísimo para todos, pues, aquellas personas que nos han expresado sus palabras de solidaridad. Ayer, en hora del mediodía, enterramos a una de las mujeres más bellas, más hermosas, como son todas las madres, en este caso, pues, mi propia madre. Así que, bueno, aquí estamos cumpliendo también. Sabemos que ella siempre fue ejemplo de responsabilidad y en honor a ella vamos a producir este programa desde Caracas, vía telefónica. Así es. Braulio, bueno, Gustavo, nuestro tema con el que quisiéramos comenzar este día, pues, para el análisis ante todos quienes nos escuchan, es la situación de conflictividad mayor que generó en los últimos dos días, entre jueves y viernes, el anuncio de cómo iba a ser a partir de este momento la distribución de alimentos en nuestro país, cosa que, bueno, o sea, cómo un país puede discutir una cosa tan normal y básica como es que la gente, pues, tiene la necesidad, va y compra. Esto no es lo que ha venido sucediendo en nuestro país. El anuncio de que únicamente las CLAP iban los comités locales de alimentación popular, eran los que iban a garantizar la distribución sin siquiera, pues, tener una estructura. El anuncio de la incorporación más directa de funcionarios de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, precisamente por lo que se advertía el descontrol que esto podría generar. Lo que ha causado, pues, es una mayor conmoción. Esto sí es una conmoción lo que ha generado en la población, porque ¿a dónde va el hambre, entonces, en este momento? En Reporte Confidencial tenemos publicado aquí un video en donde el Frente, como dice el título, Frente a Militares Margariteños piden que los graben gritando, tenemos hambre porque es que pareciera que todavía el gobierno no comprende, pues, cuál es la situación. Y, de hecho, también en nuestra página de Reporte Confidencial tenemos la información que dice recula el gobierno, ANSA retoma venta de productos básicos. Justamente, Braulio, cuando Gustavo y yo salíamos ahorita por la avenida, empezamos a ver los supermercados con gente en las puertas. Y es precisamente eso, o sea, definitivamente se echa para atrás esta medida. Todo esto, por supuesto, ha generado, pues, también el decir, el informar, ha generado una violencia contra los periodistas. En Caracas se vivió una fuerte situación hasta de robo de equipos. Y ayer, como tú publicas acá en la, como publicamos en Reporte Confidencial, el valiente video que lograron hacer, pues, también el equipo de Nueva Esparta de Telecaribe, en donde, frente a los militares, la gente pedía que los grabaran, es decir, que se deje hacer también el programa informativo. Braulio, ¿cómo vamos viendo las cosas entonces? Bueno, muy grave, Carolina, muy grave. Porque, ciertamente, Caracas, una vez más, demostró ser la que inclina la balanza de la política nacional. Apenas se hizo este ensayo absurdo del CLAP en el área metropolitana, la respuesta fue contundente. Y fue contundente de un pueblo que, como los propios trabajos de... Hay quienes calificar ya de héroes de guerra. Aquí a los periodistas hoy hay que llamarlos héroes de guerra. Enmancillados, golpeados, vejados, lanzados al piso, por el solo hecho de grabar un video y una fotografía de un pueblo pidiendo comida porque tenemos hambre. En pleno corazón de la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Hasta ahí llegó el hambre ya. Entonces, ciertamente, pedirán los periodistas el que aparten sus lentes y aparten sus micrófonos del clamor de un pueblo no solo sería antiético, sino sería una irresponsabilidad que va más allá de los deberes constitucionales para con esos profesionales. Y desde aquí toda nuestra solidaridad, todo nuestro respeto para con esos héroes de guerra en los que se han convertido periodistas como Gustavo Novoa, Carolina Arias y muchos otros tantos. Entonces, con respecto a los CLAP, para que Gustavo intervenga... Gracias. Sí, voy a... Sí, aprovecha que estoy por teléfono. Gracias. Aprovecha que estoy bondadoso. Con los CLAP, mira, Gustavo, te la entrego así, pues. Por ejemplo, ayer en Noticias 24, que ya es un portal del chavismo, lo compró el chavismo y ya lo que es publicar puras noticias del chavismo. Para eso, que queda de lo que se denominó el chavismo, decía como un gran titular, Carolina Gustavo, el CLAP en los Valles del Tuy alcanza y favorece 6.723 familias. Bueno, yo me puse a buscar, Carolina Gustavo, cuántas familias o cuántos habitantes tiene los Valles del Tuy, está compuesto por cinco municipios, etc. Bueno, en total, 930 y tantos mil, vamos a decir un millón de personas, en más o menos los Valles del Tuy. Si tú multiplicas 6.700, te lo voy a poner en 7.000, por cinco, que es el promedio de cada familia, son 35.000 habitantes que ayer, bueno, se beneficiaron del CLAP y tienen un millón de habitantes. Y los otros, ¿qué hacen? Y por otra parte, en esta distribución de comida, la otra pregunta es, Carolina, si ya tú no tienes nada en tu nevera y no te ha llegado la bolsa, ¿cuántos días esperas? ¿Un día, dos días, tres días? Gustavo sabe bien que nosotros hicimos un trabajo desde el reporte confidencial en su inicio, cuando era simplemente un folletón impreso, un trabajo sobre las bolsas de comida de Morel, que eran gratis, que tenían 17 productos, pero tenían un problema de dos tipos en aquel momento. Calidad del producto y regularidad en la que se entregaran las bolsas. Nosotros logramos contabilizar que se demoraba entre tres y cuatro meses el que volviera nuevamente ese ciclo a cumplirse en la misma. Quiero decir que cualquiera que tiene sentido común, y por eso es que ese pueblo, yo siempre lo he dicho, pero es sabio, sabe muy bien que este programa de entrega de bolsas de comida no es el programa para ellos. Este es un programa que tú lo concentras en las Fuerzas Armadas, los jefes de comandos van a repartir esas bolsas primero entre su tropa, porque es lo lógico. Tú no le puedes pedir una tropa que te responda si tiene hambre. Luego van a venir los funcionarios públicos del CENIAT, los jefes de policía, los jefes de misión vivienda, los jefes, y todo eso van primero a distribuir las bolsas entre ellos. Y luego lo que sobre son las bolsas que van para el pueblo. Y como el pueblo tiene esa sabiduría, dice, yo no quiero bolsas, yo quiero la comida, así sea haciendo esta cola, pero en un centro de distribución que yo conozca. Adelante, Gustavo. Buenos días, Braulio, ¿cómo están? Todo bien. Si hay algo que verdaderamente hemos analizado durante los últimos días es la situación de los CLAPS. Dijimos desde el primer momento que esto era legalizar el desabastecimiento y legalizar la exclusión. Primero porque el desabastecimiento, por primera vez el gobierno se da cuenta de que la comida no alcanza para todos, y entonces escogió a un grupo de personas a las cuales le va a distribuir comida. Pero ese grupo de personas generalmente no es todo el pueblo de Venezuela. Porque para poder redistribuir esa comida a todo el pueblo de Venezuela, necesitarían un batallón de gente que no pudieron armar ni cuando tenían todo el dinero del mundo. Y por eso fue que la comida se podría en los muelles de Puerto Cabello, en los muelles de Guante y en los muelles de La Guaira. Eso fue lo que verdaderamente le pasó. No tienen capacidad de distribución. Ante la falta de capacidad de distribución, ¿qué va a pasar entonces? No hay comida. Y por eso es que se coloca en ese tipo de situación. ¿Y qué es lo que generó en este momento? Si analizamos la situación de los supermercados, los supermercados ayer estuvieron aliviados. Dijeron, gracias a Dios que nos quitaron esta responsabilidad. Así es. Pero lamentablemente el pueblo dijo, no tenemos comida. ¿A dónde vamos a acudir en este momento? Y también tenían otro problema, porque no es el problema solamente de la distribución de los alimentos. Es el problema de un trabajo marginal que se había generado al margen de la escasez de los productos de primera necesidad. Y es el bachakerismo. Ese es el segundo trabajo. Entonces, esa cantidad de personas se quedaron sin trabajo en ese momento. ¿Y qué iban a hacer ellas ante la situación que se les presentaba? Bueno, protestar. Ellos no protestaban tanto por las comidas. Ellos protestaban por el negocio que el gobierno les estaba quitando de la mano. Porque es que ellos están viviendo ese tiempo, de esa situación. Eso es un trabajo que ellos habían alcanzado. Y entonces, por supuesto, los indicadores del gobierno que se van a gloria en este momento, que bajó del 17% a 10% en desempleo, entonces volvió nuevamente a crecer. O sea, que por todas partes el gobierno no planificó sus escenarios y los escenarios se generaron con los disturbios que se crearon o se realizaron en todo el país. Hoy la gente nuevamente se encuentra en los supermercados. Hoy ves las colas en Ratán. Hoy ves las colas en Central Magriense. No había cola hoy, pero ves las colas en Unicasa. Y eso es terrible. Es que, fíjate, aún cuando, seguramente, pues, alguno dirá, ah, no, pero entonces, ¿qué ahora es que quieren cola? Como entonces las clas pueden ir y hacer un mecanismo diferente. Ah, no, entonces ahora la gente es que quiere cola. No, no es eso. Sino que es la cola, es la sensación de que tú estás resolviendo una necesidad. De que estás yendo a procurarte el alimento y el sustento, que, bueno, que es la condición, precisamente, la condición humana. En esta semana, cuando, justamente, también se anunció aquí la creación del Estado Mayor Agroalimentario, que lo que significa es la incorporación de las Fuerzas Armadas Nacionales a esta organización de los CLAP, una de las consultas que le hacía, la pregunta que le hice al almirante Víctor Ortiz, era cuando él nos señalaba, bueno, el objetivo es reducir, precisamente, lo que tú acabas de decir, Braulio, reducir ese tiempo entre que te entregan, entre bolsa y bolsa, pues, ¿no? El tiempo en que te dan la comida. Y la pregunta mía fue, bueno, lo que pasa, o la condición, esto depende de la cantidad de ingresos de alimentos que tengamos y cómo tenemos el ingreso de alimentos, o sea, cuáles son los alimentos que están ingresando a Venezuela, cómo están los puertos del país, cómo está el punta de piedra, con un ferry llegando, el gobernador anuncia un ferry que viene y viene y viene, y bueno, es que todos sabemos que vienen tiempos mejores, así como el gobernador dice que va a venir un ferry de carga, pero en qué momento, cuando, o sea, el hambre no espera, así como la salud tampoco ha esperado, porque esta semana también se da cuenta de la muerte de otro niño, bueno, que decimos se da cuenta de la muerte de uno, pero es que todos los días está sucediendo, entonces, eso es lo que pasa, o sea, esa recreación del hambre que nos ha dado la cola, lamentablemente es lo único que sentimos, por lo menos yo voy a un sitio para intentar algo, soluciono, bueno, y te digo, no sé hoy qué se soluciona, porque la gente que vimos saliendo de Ratán, al menos a esta hora, lo que llevaban era papel sanitario en las manos, si esto es lo que es, así que bueno. Sí, fíjate Carolina, aquí mientras converso contigo, nos llega un mensaje, nos dice que los empleados de Central Maderense estaban preocupados, porque no sabían dónde iban ahora a adquirir los bienes que llegaban directamente a Central Maderense, porque es que el que te digo, quien tiene la distribución, controla la distribución, eso es lo que yo te decía, y me está mandando un mensaje a alguien desde Central Maderense, que claro, los productos llegan a Central Maderense, y es que es lógico, o sea, no estoy diciendo que es nada antiético ni moral, es la lógica. Si a mi oficina llegan productos para distribuir, ¿a quiénes son los primeros que yo le voy a distribuir? Bueno, no me llames para que veas. Eso es así. Entonces, si tú le entregas a los militares el producto a distribuir, ¿quiénes son los primeros que van a comer? La tropa. Pero con eso te pones entonces, por lo menos, a ese nivel de resistencia, de protección, a esa muralla que tú tienes ahí frente al pueblo, tienes que tenerla con la comida. Y entonces, lo claro que era fundamentalmente, en mi tesis, es alimentar primero la tropa. Porque esa tropa tiene que muchas veces, y ustedes lo saben como periodistas, que lo dice Gustavo, hacer entonces, entraban por detrás en un carro, o en una camioneta, o un policía. ¿Cuántas denuncias no hemos recibido de policías que entran por detrás? Pero es que también es lógico, porque ese policía se va a poner a hacer una cola ahí, o ese militar se va a poner a hacer una cola delante de la gente. Entonces, eso lo que hacía era resolver fundamentalmente el problema de distribución de comida a la tropa de ellos. Llámese tropa militar.